Música Bueno mi gente vamos llegando ahorita a lo que es la ciudad de Candelaria Un pueblito como les digo muy bonito y podemos observar que Cabal justamente en la entrada del pueblo Está el cementerio general y el cual está muy decorado por fuera Muy identificado y podemos ver Cabal la entradita de la ciudad de Candelaria Muy bonita por cierto, muy adecuada también como en otros pueblos Un pueblo que la verdad a mi me gusta bastante, la gente es muy servicial, muy atenta, muy amable Y recuerdo que justamente acá también podemos encontrar lo que es la, perdón el for salud o unidad de salud acá de Candelaria Aquí la podemos encontrar, vemos que aquí pues también desde el inicio, desde la entrada de este pueblo Candelaria Podemos ver que hay bastantes negocios y eso es bastante bueno verdad Porque ayuda a fortalecer lo que es la economía de este pueblo Vemos acá Cabal en la entrada principal que se divide en dos partes Nos vamos a ir acá a salir hasta la iglesia Y vemos acá también un rótulo de, bueno del alcalde o ex alcalde de aquí de Candelaria Yo creo que no ganó Y bueno, les presento la ciudad de Candelaria señores Un pueblo bastante tranquilo, muy bonito Espero que sea de su agrado Vamos a venir a grabar, primero Dios, un día Muy más tranquilo Vemos acá que está una, hay una cancha Todo esto es una cancha Está muy bonita Quiero ver si puedo sacar la cámara Bueno no, no quiero llamar la atención Pero aquí está una cancha que está bien bonita Y el pueblo también me gusta bastante Vemos a este lado A este lado Lo que es la iglesia de acá de Candelaria Fíjense que me iba a traer el dron Pero bueno ando yo solo Y la verdad es que siempre me gusta andar con alguien más Cuando hago tomas con el dron Porque Por cuestiones de seguridad Uno está muy concentrado en lo que es volando, pilotando el dron Y si en un caso En algún dado caso Pues si pasa algo Tengo alguien que me respalde Pero ya vamos a ver si nos bajamos acá un ratito Para tomarle video a lo que es la iglesia Está muy bonita Y el parque también está súper Está bastante solo Está bastante solo el parque Y bueno vamos No se ve nada sospechoso No hay nada sospechoso por acá Y me voy a bajar a hacer unas tomas de la iglesia Porque está muy bonita Y quiero mostrárselas Nos encontramos acá en Candelaria No sé si será por la hora O O así es siempre No sé Pero acá está súper bonito Está súper bonito Y se ve muy aseado Bastante aseado diría yo Lástima que He venido en una hora Que pues si la mayoría Casi andan todos trabajando Pero Está muy bonito el pueblo La cancha Está muy Muy arregladita Está bastante conservada Esperaría yo de que Pues si los habitantes de este pueblo De verdad aprovechen Toda esta zona de esparcimiento Se ve muy bonito la verdad Candelaria Está bastante bonito Y lo que más me llama la atención Es Esta iglesia En muchas ocasiones Yo he venido A lo que es Candelaria Como les he comentado He venido A retiros espirituales Acá en un centro Centro de retiro Donde están unas madres Y También he venido A hacer otras Otras cuestiones A ver También El 15 de septiembre De hace bastante Vine también A verlos Pero Pero si Esta iglesia Me llama bastante la atención Está muy bonita Y Bueno Como les digo Está bastante Bastante solo Acá Candelaria Pero Lástima que no me traje el drone Y si Quería traérmelo Pero Pero como les digo Cualquier cuestión Solamente yo ando Pero Pero si está muy bonito La verdad Está bastante bonito Está bastante chulo Y El parque También está Bastante limpio Yo creo que el señor Que andaba en bicicleta No sé si lo lograron ver Pero como que es el que anda Cuidando el parque Y Porque anda con una camisa azul Un logo Del Salvador En su camisa Y como que es el que anda Cuidando el parque Está muy bonita La verdad Muy bonita Y Bueno Vamos a dar Otro recorrido Para Para seguirles mostrando Lo que es Candelaria Esta es una parte Solamente de Candelaria Me estaban comentando Que hay unos lugares Muy bonitos Acá en Candelaria Que son muy turísticos A orilla del lago Entonces Estamos pendientes Para Bueno No estamos pendientes Estoy pendiente yo De hacer ese video De este lugar Muy bonito Que les va a gustar bastante Y vamos a ver Como contactamos A las personas Para que nos dejen Ir a grabar Y fíjense Que Hoy que les comento Eso Las últimas veces Que 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 he andado grabando Bueno Que he solicitado Digamos Ir a grabar A algún lugar O le he pedido Una entrevista A alguien Bueno Se han hecho Como que No sé Como que no les parece Bastante La idea ¿Verdad? Así que Voy a dejar de insistir Y voy a grabar Lo que yo pueda Y voy a entrevistar A quien Quien quiera ¿Verdad? Y se deje También Así que No me traje No me puse La mascarilla Se me olvidó Pero vemos También acá Que hay un bonito Como anfiteatro El anfiteatro Público De este lugar Y ahí Podemos ver Unos negocios También Que Que pues Si ya están Ahí vendiendo Sus productos Sus productos Tanto de carne Como vegetales También hay productos También hay productos Medicinales Allá al fondo No me voy a acercar Mucho Porque hay personas Que se incomodan Cuando uno anda Como grabando Entonces Pero Está muy bonito Acá Podemos ver Que este anfiteatro O Si anfiteatro Creo que Está bastante Está bastante bonito Anfiteatro Municipal Dice allá También Está este árbol Que está bastante Bastante viejo Y Pues Por arriba Lo han Bastante Que Lo han tratado De De cuidar Para que no siga Creciendo Y lo han Lo han podado Le han cortado Le han cortado Sus ramas Verdad Para que Cuidarlos Porque Prácticamente Estos árboles Son Como Guardan Una gran Historia Y Años De 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 Estar Acá Verdad Pero No sé Que les parece Candelaria El parque Está bastante Bonito Les Les comento Que Por ejemplo Hay Hay lugares En Cojutepeque Donde uno Se puede ir A comer Verdad Lástima Que en el parque Lo único Que hace falta Es algo Así Algo así Entonces Aquí hay lugares Donde De sano Esparcimiento Vemos que Está una Cancha Hay lugares Donde Sentarse Si alguien Quiere venir A desayunar Pues también Están Estos lugares Que son Como merenderos Muy bonitos Y Los precios Accesibles Desde 325 Yo creo Que hay Bastantes Bastantes Precios Como en todos Lugares Muy accesibles Verdad No son Restaurantes Pero son Muy accesibles Y vemos Gente Desayunando Yo todavía No desayuno Pero ya Vamos a ver Si desayunamos En algún lugar No sé Comenten El 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 video Por favor Si les ha gustado Si les ha gustado Este bonito parque Si les ha gustado Candelaria Como les menciono Este es solamente Una parte De Candelaria Pero Pero si Me impresiona La verdad La verdad Primero Porque está Muy aseado Ustedes ya lo vieron Segundo Porque está Muy bonito Muy cuidado Vemos que También hay Lugares de Esparcimiento Para los niños Si que Me ha llevado Me ha llenado Me ha llenado Y me ha llamado Mucha la atención Porque Si está Super lindo Y hay Poquitas personas También Como les comenté Estaba al principio Es por la hora La mayoría Andan trabajando Pero Pero si Está Super lindo Super lindo Creo que Cojutepeque O los que Van a estar Gobernando Cojutepeque El nuevo alcalde Debería tomar Mucho en cuenta Esta situación Que es Tal vez No remodelar O destruir El parque Remodelarlo Por completo Sino que Buscar Como una Armonía Una armonía Entre la naturaleza El sano Esparcimiento Y lo que Se puede ver Cabal En este parque Yo pienso Que se podría Incluir O modificar El diseño Del parque Verdad No se Ustedes Que opinan Pero Les dejo Esta inquietud Así que Vamos a Terminar El recorrido Ya conocimos El parque De Candelaria Así que Espero que Les guste Les gustara Comenten Compartan Si no están Suscritos Suscríbanse Para llegar A más personas Para llegar A todas Partes del mundo Así que Ahí estamos Si Bueno Está Se ve bastante Seguro Se ve bastante Seguro Y está Bastante Seguro Así que Bueno Demole Ya es Hora De De agarrar Rumbo A la que Les guste Este video Y vamos a Seguir Medio Grabando Acá No se Si este Video No se Si este Video Se va a Ir En dos Videos O En una Parte O en Dos Partes Así que Vamos a Ver Cómo Salimos Está Bastante Bonito Ahí había Unas Personas Creo que Frente Donde Estaban Esas Personas Está Está Un Juzgado Entonces Creo que Están Esperando Abrir Pero Vamos A cerrar Para No Incomodar A Nadie Y Como No Puede Faltar En Todo Lugar Siempre Están Los Típicos Bolitrix Ahí Con Todo Creo que En todo Lugar Es Peligroso Pero Se ve Calmado La Verdad Se ve Bastante Calmado Acá En Candelaria Señores Llegamos A Candelaria Llegamos A Candelaria Ya Casi Me Voy A Ir Porque Tengo Un Compromiso Dentro De Un Poco De Un Poco De Un Poquito Tengo Un Compromiso Y Tengo Que Estar Ahí Con Todo Otro Día Lo Voy A Llevar Más Allá Y Lo Voy A Llevar A Conocer Unos Lugares Increíbles Acá 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 En Candelaria Gente Como Ven Aquí Hay Bastante Negocio Bueno No Bastante Pero Hay Negocios Y Eso Es Bueno Para Un Pueblo Porque Genera Ingresos Y Todo Lo Que Hay Una Estabilidad Económica La verdad A Grabar Parque Central De Candelaria Señores Que Chulada De Parque De Verdad Me Enamore De Este Parque Creo Que Voy A Venir Al Rato Más Detenidamente Voy A 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 Familia Y Les Voy A Les Voy A Compartir Cómo Es El Interior De La Iglesia Y Vamos A Estarnos Un Momento Acá En Candelaria A Ver Cómo Cómo Se Ve Cómo Se Ve Cuando Hay Más Movimiento Una Tarde Tal Vez O Un Domingo Un Día Feriado Mi Gente Bella Ha Sido El Final De Este Bonito Recorrido En Candelaria Si Te Ha Gustado Comenta Comparte Y Si No Estás Suscrito Suscríbete Para Ver Más Contenido Como Este Y Recuerda Recuerda También Que Puedes Suscribirte Me trago Puedes Suscribirte Si Aún No Estás Suscrito Mi Gente Los Quiero Mucho Les Mando Un Fuerte Abrazo Y Me Peque Cuídense Mucho Y Nos Vemos En El Próximo Video Chao Chao Mi Gente Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.